Seguimos documentando esta carretera, llevamos en el kilómetro 104, se sigue muy espesa la neblina, ha disminuido el campo de visión, lo único que nos guía es la línea amarilla, la del centro, si no fuera por esta línea, pues tendríamos muy poca, menos visibilidad, menos guía para conducir en esta carretera. Ahí vamos varios kilómetros, conduciendo así, bueno aquí parece que se ha despejado un poco más, esta es la carretera Oaxaca-Tucción.